La Escuela Politécnica Superior de Ingeniería engloba estudios técnicos de la Universidad de La Laguna. Actualmente se imparten cinco titulaciones de grado, Náutica y Transporte Marítimo, Tecnologías Marinas, Ingeniería Civil, Ingeniería Agrícola y del Medio Rural y Arquitectura Técnica. Además, se imparten varios másteres oficiales relacionados con estos grados. La escuela cuenta con tres sedes, situadas en La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, donde los estudiantes disponen de todos los recursos necesarios para formarse tanto de forma teórica como sobre todo práctica. Los estudios que se ofrecen están comprometidos con las demandas de la sociedad y la empresa, en un entorno cada vez más internacional. El grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural presenta un carácter generalista, que permite la inserción laboral del graduado o graduada dentro del amplio abanico de actividades que en la actualidad desempeña el Ingeniero Técnico Agrícola, a la vez que le permite adquirir un grado de especialización adecuado dentro del ámbito de las explotaciones agropecuarias. Este grado te habilita para ejercer la profesión de Ingeniería Técnica Agrícola. Podrás integrarte en el tejido productivo del sector agrario, con una formación básica suficiente que te permita adaptarte al cambio tecnológico, económico, político y social. Trabajarás en las industrias agroalimentarias, las explotaciones agrarias y ganaderas, el medio ambiente, los nuevos sistemas de producción, la ordenación del territorio, la agricultura ecológica, las industrias de fertilizantes, de piensos, de riegos, de semillas y de maquinaria agrícola, los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo. Tendrás además una formación tecnológica suficiente para la gestión, organización y producción en empresas y sistemas agropecuarios. Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural de la Universidad de La Laguna, el lugar donde verás crecer tus sueños.